Buenas, os voy a presentar mi proyecto APS que es Juegos de cartas y gamificación para la formación de especies invasoras. Este proyecto se ha desarrollado durante dos fases. La primera de todas fue con el Museo de la Universidad de Valencia de Historia Natural. En este museo estuvimos trabajando con las especies invasoras, con espécimes que tenían allí y con el escáner de luz estructurada blanca. Con este escáner lo que hacían era escanear la especie invasora y se construyó una nueve de puntos. Con esta nueve de puntos conseguían crear un modelo 3D que después, mediante los teléfonos móviles y un QR, podíamos hacer realidad aumentada. Con esto daba muchas posibilidades para que los niños pudiesen jugar en las aulas y de esta forma se me ocurrió poder hacer este juego de cartas con el que los niños pudiesen jugar y ver las especies en realidad aumentada, hacerse fotos y jugar con ellas. La siguiente fase del proyecto fue el trabajo con los alumnos de bachillerato. En este trabajo lo que hicimos fue idear un poco todas las ideas que había sobre las especies invasoras, transformar la información en algo más ameno para que todos los niños y las niñas pudiesen entenderlo y que no hubiese problemas. Además también hubo un trabajo muy importante del diseño de cartas. Hubo que usar herramientas de diseño de imagen para poder pegar, cortar y hacer el tamaño de cartas de forma concreta, sobre todo el anverso y el reverso que cuadrase para la hora de fotocopiar que no hubiese errores de diseño. Una vez tuvimos todas estas ideas ya concordadas, sacamos el juego de cartas y realizamos una excursión al museo para que los alumnos de bachillerato pudiesen observar de primera mano todas las especies invasoras con las que habíamos trabajado. Vieron también el escáner de luz estructurada blanca, vieron un ejemplo de cómo se utilizaba con una de las especies, pudieron ver el juego de cartas y además hicieron una visita en el museo en el que pudieron ver algunas de las especies que habían allí, otras especies invasoras con las que no habían trabajado como el bisón americano y ya finalmente entramos en la última fase que fue la presentación a primaria. Cuando llegamos a primaria les llevamos el juego de cartas, la realidad aumentada y allí los niños y las niñas pudieron jugar, se lo pasaron muy bien y fue una metodología muy 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 guay de utilizar con estos alumnos porque se les veía motivados. Los alumnos de bachillerato preguntaban muchísimo en la excursión al museo, los alumnos de primaria durante las presentaciones igual, eran preguntas tras preguntas sin motivación, se notaba la motivación en el aula y finalmente llegaron los resultados. Una vez acabamos todos los juegos les pasamos una encuesta de evaluación a los alumnos. Hay que destacar que una de las clases en vez de recibir juegos solo recibió una explicación para así poder ver si había diferencias entre la evaluación de los alumnos que habían recibido juegos y los que solo habían recibido explicación y los resultados al final daban que la gamificación daba lugar a resultados más positivos en los alumnos que los que solo habían dado una explicación y en los alumnos del bachillerato más o menos un 60% de respuestas positivas además de evaluaciones de profesores que decían que este tipo de metodologías había motivado mucho más a los alumnos y se habían sentido mucho más cómodos y habían aprendido más y mejor que con otras metodologías educativas como las charlas magistrales que exponerse entre los alumnos y hablar y hablar. Y hasta aquí el vídeo y muchas gracias a todos y a todas.